¿Qué pasa con el mausoleo Libertad? Especialmente en la entrada al lobby, me encontré con un... como Vincent Price, acá del Tercer Mundo. Bienvenidos nuevamente a este banquete audiovisual llamado Cadáver Exquisito. Todo este banquete, todo este cadáver exquisito tendrá lugar en este mausoleo, el mausoleo Libertad, en el cual cuentan ya con cuatro locaciones predeterminadas y alguna otra extra que será sorpresa dentro de nuestros juegos de azar. Como todo juego, también, que tiene reglas, sino de lo contrario aburre, vamos a ceñirnos a nuestras reglas que son bien conocidas por todos ustedes, que se dedican a la producción audiovisual. Y el tiempo es un factor que sabemos que es de vital importancia. ¿Cierto? Entonces, ustedes tuvieron una hora de llamado muy precisa. Y de acuerdo a su hora de llegada, van a tener el primer privilegio dentro de estos juegos de azar. Aquí el señor, Samuel Kishi, fue nuestro primer huésped criminal. Entonces, él será el primero en empezar este juego. Explico la dinámica. Van a bajar a nuestra recepción, que ya conocieron. En dicha recepción hay un cadáver descuartizado, que está guardado en cajas. Ustedes van a ir uno por uno y van a escoger la parte que más les llame la atención. Entonces, sin más preámbulo, lo invito, señor, a que pase a la recepción, a escoger la parte del cuerpo descuartizada que más les llame la atención. Adelante. Bueno, desde que llegué, yo llegué primero. Entonces, me sentaron primero. Después llegó este lado. Nos sentaron segundo por orden. Y nos hicieron bajar por nuestro cadáver en unas cajas bien gorra. Y, pues, desde que llegué a este lugar, pues, yo pensaba que mi cadáver iba a ser una cabeza. Dicho y hecho, fue una cabeza. Ya tenemos el elemento. Y vamos a dar la oportunidad al señor Eduardo Cobarúñez. Escoja la parte del cadáver que más le agrada. Gracias. Gracias. Este rollo de bajar aquí a la recepción a escoger una de las cajas, ¿no? Bueno, cuando vi que el primer compañero Kishi regresó con mi cabeza, parte de mi cadáver fue bastante divertido. Y, bueno, bajar y escoger entre las cajas, bueno, pues, sí. Era una decisión, creo yo, importante tratar de imaginar qué es lo que podría encontrarme yo al abrir mi caja. Gracias. Su barrullas tuvo una cosecha bastante sangrienta. y ha traído consigo una pierna y una manta decorada, muchas gracias, cortó pierna y mano y ahí, te espero un momento, chao, Uribe, señorita, hagamos el favor de ir por su parte el cadáver que más te gusta. Bajar a la recepción y escoger una caja, había varias cajas ensangrentadas con cuchillos y era escoger una y dentro de la caja había pedazos así, un cuerpo desmembrado, cada caja había una parte del cuerpo y a mí me tocó la cabeza, una cabeza bien sangrienta. Entonces ya empezamos a bajar cada uno, bajo yo, agarro y a mí me tocó una cabeza, como que cada quien subía con diferentes pedazos de un cuerpo. Señor Alejandro, que aunque el maestro Pablo recoge la última parte, ¿por qué no nos cuenta cómo degolló a esa supermercada? Soy el último de la lista. Bueno, ya en las dinámicas me toca siempre escoger al final. Aquí tenemos al descendiente directo de Jack Destripador. ¿Se siente compo? ¿Usted no perpetró este crimen, señor? ¿Cómo es que obtuvo estas? Es lo único que me dejaron. Sí, pero él es el más atascado. Sí, ya sé. Más hambre. Bien, señores. Pues vamos a la segunda parte del juego. Más hambre. Más hambre.